Margarita Solache, violinista, con su elenco artístico, Circa Zancos Producciones, en el Festival Internacional Cultural Volo Fest Navideño. Margarita Solache, violinista, con su elenco artístico, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional. Margarita Solache, violinista, con su elenco artístico, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional, en el Festival Internacional.